El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, y la directora general de Secretaría, María José Oviedo, junto a las autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo, inauguraron las obras de remodelación y acondicionamiento edilicio del local de la seccional decimoprimera de Malvín, que se realizó en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sobre la obra, Abdala señaló que representa la política de seguridad que viene impulsando el gobierno desde el año 2020, de mayor presencia policial en el territorio y en respaldo, no solo moral e institucional a la policía, también en equipamiento, tecnología e infraestructura. Y la inversión en infraestructura tiene que ver con dignificar la función policial, tienen que ver con darle mejores condiciones y mejor hábitat a los trabajadores y a las trabajadoras de la policía a la hora de desarrollar su misión, pero tiene que ver también, por supuesto, con dignificar al vecindario, tiene que ver también con generar mejores condiciones, en este caso para los vecinos de Malvín. Gracias por ver el video.